Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. En Michoacán fue ejecutado de al menos una decena de balazos el director de seguridad pública del municipio de Álvaro Obregón. Los hechos se registraron poco antes de las 15 horas de este miércoles cuando Gabriel Sánchez Aguilera viajaba a bordo de una camioneta pick-up de modelo atrasado con placas de California y al pasar frente a la Dirección de Protección Civil Municipal se le emparejó un vehículo tripulado por un grupo de hombres armados y le disparó en varias ocasiones. La unidad quedó ladeada hacia una cuneta de la carretera libre Morelia-Sinapecuaro con varios impactos de bala en la portezuela y en el parabrisas del lado del conductor. Trascendió que un oficial de la policía de Queréndaro a bordo de la patrulla 1294 fue el primero en llegar al sitio del crimen y reportó los hechos por lo que fue requerido por elementos de la policía ministerial para que rinda su declaración respecto a estos hechos. También trascendió que algunos elementos de la policía de Álvaro Obregón son investigados por este homicidio pero ninguna autoridad ha confirmado estas versiones. La camioneta del extinto mando policial traía enganchado un remolque cargado con alimento para ganado con la leyenda Rancho La Nueva Ilusión. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.